Espero que le gusten. Buenas tardes. ¿No vas a decir nada, Lenita? ¿Se te ha comido la lengua el gato o qué? Es que tengo muchas cosas que hacer antes del cierre. Y no quiero que su padre le apague conmigo. Puedo hablar con él. Le digo que te deje salir antes y nos vamos a tomar algo. No, gracias. Venga, no te resistas, que lo estás pidiendo a gritos, mujer. Ven aquí. ¡Venga, tontería, señora! Mi hijo no le ha hecho nada a Elena. La de mentiras que hay que oír. Lo que es su hija es una ladrona. Mi hija no es ninguna ladrona y no le consiento que la llame así. Es lo que es. Ha robado 100 pesetas de la caja. Mi hijo la pilló con las manos en la masa y salió corriendo. Eso es mentira. Pienso ponerle una denuncia. Hágalo. Será su palabra contra la mía. ¿Y a quién cree que van a escuchar? ¿A un policía municipal o a la hija de alguien que justamente acaba de salir de la cárcel? Por lo menos podría tener la dignidad de admitir que se propasó con mi hija. Su hija va provocando. Me extraña que no la haya pasado más veces. No quiero volver a verla. No la va a volver a ver. Pero antes quiero el dinero en los últimos días trabajados. Ni muerto. Váyase ahora mismo o el que va a poner una denuncia a su hija voy a ser yo. ¡Fuera! ¡Fuera!